En la provincia de deportes, como señores del pueblo de la Ciudad de México, Casino Llamas y como Corabal Esport, a esa gran función presentándola totalmente en vivo en el Zócalo de la Ciudad de México. La pelea en la categoría de peso pluma, de la gran, a cuatro runs. En la esquina roja, en Ciudad de Blu Profesional de la Ciudad de México, Armando Valle. Soy Carmen Espina Valle, en la esquina solo presento a ustedes también esta noche, en Ciudad de Blu Profesional igual de la Ciudad de México, Gustavo Piña. Bueno, para este encuentro, se llama la superficie, el señor Laurentino Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Gracias! 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 En los seguidores que nos particularly felicitan sabiendo tenemos disfrutado, y se encuentran en ese horно, Lesiones familiares, amor local, técnico. A los 59 segundos del primer round. Gustavo Piña. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.